Y este es en efecto otro de esos delitos que demuestran que no vamos bien en materia de seguridad en las distintas ciudades del país. Se roban las alcantarillas de noche y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos que caen en estas trampas. ¿Quién está detrás? ¿Cómo operan? Se los revelamos esta noche. Lo que captan estas cámaras en la madrugada no es precisamente el duro trabajo de un grupo de recicladores. Es la evidencia pocas veces revelada de cómo es que desaparecen las tapas del alcantarillado. En el occidente de Bogotá, estos dos sujetos paran la carreta en la mitad de la calle. El hombre de chaqueta blanca usa una herramienta corta para desencajar la tapa de la alcantarilla que está debajo. La operación le toma ocho segundos. Entre ambos levantan la tapa, pero con su propia piel el primer hombre comprueba el peligro de la trampa que acabaron de abrir. El doloroso momento solo los retrasa unos segundos porque en el segundo intento embarcan la tapa en la carreta y la cubren con lonas para seguir su ruta. Dos noches después, en el barrio Salazar Gómez, otra cámara detecta a un carretero especialista en robar infraestructura pública. Observe la barra metálica que saca de un costado de la carreta. La incrusta directo en uno de los orificios de la tapa y en tres segundos la saca de su lugar. Cuando está seguro de que la puede levantar, oculta de nuevo la barra de acero, inclina la zorra, calcula el impulso y en dos intentos sube la tapa en su vehículo. En 90 segundos logra su cometido. Se arrobaron más o menos todas las tapas del barrio. Si en dos noches dejan sin tapas todo un barrio como este, vale la pena preguntarse, ¿acaso es tan fácil venderlas? Hicimos la prueba. Vale, le digo. ¿Y qué traes? ¿Qué le dicen? Pues tengo un poquito ahí de lo que es, pero estoy vendiendo una tapita de esas redondas, de alcantarilla, que trae harto hierro. No, 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 ¿qué es alcantarilla no? La tapa de alcantarilla no es prohibido. ¿Ves el yerrito del aro de la alcantarilla? No, eso no, vecino. ¿No recibe? No, no hay nada. Es que la policía no nos hace infección a nosotros. Ah. Casi a diario, entonces material público tenemos prohibido. Mientras nuestra carga de reciclaje con una supuesta tapa debe seguir la búsqueda de un cliente, volvamos a lo que sucede en la noche. En Soacha, dos ladrones de tapas aparecen en escena. El acompañante del supuesto reciclador levanta un costado de la tapa y hace señas para que la carreta se estacione justo debajo de una ventana y evitar que los vecinos vean la fechoría. En 30 segundos suben la tapa a la zorra, la cubren con lonas y salen del lugar, pero salen en busca de otra tapa y la encuentran en plena avenida, en donde repiten la operación. Ahora preste atención porque lejos del lugar de este robo por fin encontramos un cliente. Ese es mi socio, a pesar un tierrito acá, ¿se puede? A ver, acá le puedo pesar un arito, eso es de... que trae las tapas. ¿De qué? De a cantar esa. Sí. ¿Cuánto por ahí una de esas? Con otra con tres. Con todo. No, sin con tres. Pelada, toca pelada. Toca pelada. En últimas, lo que les interesa a este tipo de comerciantes es que la estructura metálica de la tapa sume más kilos en su volumen de venta. El material en cuestión es el mismo del que se hicieron tapas de medidores de agua y que también acaban en manos de ladrones como este, que llena canecas con las tapas de sus vecinos. Según la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones, este delito, por ser considerado de menor cuantía, sigue aumentando de manera alarmante. Solo el robo de infraestructura de acueducto aumentó en 150% el último año y suma pérdidas por 19 mil millones de pesos, daños que han afectado a al menos un millón de ciudadanos solo en Bogotá y Cali. Y como lo decía usted, José Manuel, son los ciudadanos los que pagan el pato. Para no ir más lejos, mire esta historia. Lo más impresionante es uno tener un accidente con una tapa de una alcantarilla. Darse usted, quedar en shock y ver su carro acabado, poder dar un bote. Cristian está tratando de reunir cuatro millones de pesos para poder reparar su taxi, que cayó en esta alcantarilla con una tapa falsa en el norte de Bogotá. Ando con el carro desbaratado, no sé quién me va a responder el arreglo de mi carro, llevo diez días, el carro lo estoy pagando. El golpe fue tan fuerte que el vehículo quedó así. En este momento tengo que cambiarle cuna, frontal, bumper, alma, las dos persianas y se me rompió la base del close, que esa trabajada hidráulicamente también se rompió. Tengo que cambiarle unas tijeras, muñecos, casi me tengo que mandarle la suspensión toda delantera y me sale casi por cuatro millones de pesos. En sus 11 años trabajando como taxista, primera vez que le pasa algo así, pero reconoce que hoy en día ya es costumbre ver alcantarillas sin tapas. Alcantarillas sin tapa, verlas sin tapa, los huecos tan impresionantes que hay en Bogotá, que se ocultan con una simple llovizna. Una pregunta que queda en el aire, ¿quién responde por su vehículo?